un proyecto que nació antes de comenzar la coyuntura mundial una plataforma de servicios pensada para acompañar a las personas empresas e instituciones en la creación de textos de todo tipo así es redacta una idea para fortalecer ese proceso de escritura que ante tanto avanza en la tecnología y los medios de comunicación pareciera que está pasando a otro plano redacta es una plataforma que creamos antecitos de iniciar la pandemia veníamos con esta idea somos unos comunicadores sociales periodistas que identificamos que algo está sucediendo y es el bajo nivel de la escritura de muchas personas ya en cargos profesionales y es algo que nos llamó mucho la atención en conversaciones con gente que maneja comunicaciones y mercado en muchas empresas y decidimos montar una plataforma donde desde desde los mismos estudiantes hasta ya profesionales de cualquier cargo pudieran hacer un trabajo bien interesante de revisar muy fácil el contenido de sus documentos escritos para verificar la ortografía verificar el estilo e incluso si es necesario reescribirlos generar el contenido completo ha sido muy un reto muy interesante porque precisamente fue nos coincidió con la pandemia la pensada y ya después nos enfrentamos al reto de si arrancamos o no y decidimos a pesar de todo más o menos en julio del año pasado arrancar estamos muy nuevos todavía pero ha sido muy satisfactorio el camino recorrido hasta ahora un texto bien redactado con idea clara concisa y fuerte es la clave fundamental al momento de expresar algún tema una ayuda que siempre será bien recibida para fomentar una comunicación efectiva internamente esta plataforma emplea diferentes profesionales que hacen la corrección de textos convirtiéndose en una generadora de empleo nosotros creamos una plataforma en la cual cualquier persona entrando a redacta punto ceo encuentra fácilmente un listado de servicios y automáticamente dice que necesita para qué fecha lo necesita y el sistema le dice claramente te vale tanto y te lo podemos entregar en tanto tiempo y yo puedo estar mezclando hay un poco de elementos eso desde el punto de vista del cliente y lo interesante ha sido que nosotros también nos convertimos en un generador de empleo porque muchos profesionales de la corrección de la redacción de la generación de contenidos de las traducciones también se han habilitado en la plataforma como la como la como la como los profesionales que proveen el servicio entonces lo interesante que ha sido que la gente entra muestra este servicio y cuando ya decide cual quiere automáticamente la plataforma busca entre entre los profesionales que tenemos habilitados quienes son las personas más idóneas y ponen contacto a la persona con ese con ese profesional y entonces se hace de una manera totalmente virtual un trabajo que antes era muy de encuentros y de cosas para poder hacer las correcciones y las revisiones de los de los de los textos una plataforma que cambia las maneras de corrección y asesoramiento de un elemento comunicacional fundamental en todas las áreas y mediante la virtualidad se convierte en una herramienta fundamental en todo el tiempo y